Hoy les dejo dos opciones deliciosas que podrán encontrar prácticamente en todo Celaya. Me encontré una señora que vende unas gelatinas deliciosas y un chico que vende unos raspados con una gran variedad para ti. Y si te gustan mis videos por favor regálanme un like y si así lo deseas por favor suscríbete. ¿De qué vas a hacer? ¿Qué tienes? Tengo fresa, tamarindo, grosella, limón, mango, vainilla, vainilla rosa, chicle, chicle de agua, anís. De mango. Piña también tengo. De mango, por favor. Perdón, mango ya se me acabó, es piña, ¿está bien? No, más bien, entonces, ¿anís? ¿Anís? Ajá, por favor. Hola, Luis. Buenas tardes. ¿Que me vas a pichar los dos pesos? ¿Sí? ¿Agua? Sí, por favor. Porque ya no se contó por los diez de cambio, pero... Si le hace falta más anís, me dice contar confianza. Ah, ok. Ahora te pago, ¿sí? Sí. ¿Mañana? Sí, mañana que... ¿Qué está queriendo? Es un... ¿Un raspado? ¿Un raspado? Un raspado de anís. Y está súper rico. Y perdón si pregunté, pero muchas veces cambian los nombres dependiendo de dónde nos encontremos. ¿De qué? Sí, cuatro y cinco. ¿De qué? ¿De Guayana? ¿O de aquello? ¿De qué sabor tiene? ¿De qué sabor tiene? Es querés, combinado, piña combinada, limón combinada, fresa, naranja y piña. Solas. Yo creo que... ¿Esta de qué es? De querés. ¿De querés combinada? Por favor. Aquí en Salaya es muy común ver así como puestecitos como este, donde nos ofrecen unas deliciosas gelatinas, que simplemente las zafan del vaso, como pueden ver, las colocan en la bolsita, les ponen su rompope y listo, una deliciosa gelatina para llevar, que por cierto están súper ricas, las recomiendo mucho. ¿Y me pone también una de limón? Por favor. ¿No tiene alcohol? No, o sea, tiene una, cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? No, creo que no. No le echamos demasiado porque la tinta no le gusta. Sí, o luego por los niños, ¿no? Sí, ajá, pero si no, no le gustan así. Ok. Se hace suave. ¿Y otra de limón? Perdón. ¿También? ¿Sí van combinadas, ¿verdad? Sí, todas combinadas. Y para mi esposo, yo creo que una como la mía sí tiene. ¿Una de querés? Sí. Sí. Por favor. Ajá. Sí. Sí. Y ya. ¿Cuánto le debe? 40